El puerto de Tampico es uno de los principales en la costa este del país, sirviendo de entrada y salida para productos mineros, petroquímicos, acero, madera y otros de tipo industrial. Ofrecen sus terminales públicas 11 posiciones de atraque con 2.149 metros lineales y un área de espacios techados para almacenamiento de más de 60.000 metros cuadrados. La importación y exportación se lleva a cabo con Estados Unidos y Canadá. En el caso de Latinoamérica, con Chile, Perú, Venezuela y Brasil, y hacia Europa con Alemania, Francia y algunos otros países de la parte este. El puerto tiene 22 kilómetros de longitud en el margen del río Pánuco. El recinto portuario tiene una superficie aproximada de 890 hectáreas, en el cual se ubican una serie de terminales públicas, privadas y la terminal marítima de Pemex. Con información de Lucia Tadeo Sánchez, Notimex.